La Biblia es palabra de vida La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad Y es la palabra que guía a toda la comunidad La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación La Biblia es como nuestra cuma Con ella hay que chapodar Toditas las amarguras que hay en nuestra realidad La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios La Biblia es como la lluvia Que hace crecer nuestras milpas Que hace crecer las semillas Del amor y la alegría La Biblia es como las tortillas Que hacemos en el comal Porque es para compartirla En un calor de fraternidad La Biblia es palabra de vida La Biblia es como la lluvia La Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios Bienvenidos aquí a este programa Estudio Bíblico Un nuevo programa en nuestra emisora 88.2 del EFE Vamos a conocer todo acerca de las sagradas escrituras Bueno, mi nombre es Andrés Jorge Jaime Y lo estaré acompañando en estos programas sobre Estudio Bíblico Bueno, la cuestión es que vamos a conocer la temática De lo que vamos a abarcar todo el conocimiento de la palabra de Dios Entonces, vamos a hablar sobre las instrucciones Y todo lo que vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura Bueno, empezamos que la Sagrada Eucaristía La Biblia está constituida por dos testamentos Antiguo y Nuevo Bueno, el Antiguo consta de 46 libros Y el Nuevo de 27 libros Bueno, en la cuestión de los libros Vamos a dividir en sesiones Conociendo todo lo que es el libro de Génesis El libro del Éxodo Deuteronomio Levítico Jueces También los libros Los Reyes Los libros de Samuel Ruth Esther Judit Tobías Jacob Y otros muchos más libros Como Proverbios Sabiduría Y otros libros que Convocan a este Antiguo Testamento Para completar los 46 También recordar que También vamos a hablar de los 27 libros Del Nuevo Testamento Y también vamos a abarcar Todo el conocimiento De la parte de capítulos Versículos También vamos a tener Quien fue el que tradujo Las Sagradas Escrituras Porque también Las Biblias de los Católicos Y los Protestantes varían Entonces tenemos 46 libros Los Protestantes tienen menos Vamos a conocer todo Acerca de la Palabra de Dios Para eso está enfocado Este programa Para que ustedes Conozcan acerca De todo el conocimiento De la Palabra de Dios Bueno Empezando Vamos a ver un poco La cuestión De las Sagradas Escrituras Bueno En las Sagradas Escrituras Encontramos También Una Popalidad Que se trata De Las versiones De la Biblia Porque recordemos Que también vamos a abarcar Sobre ese tema Que es muy primordial Que es la cuestión De las versiones De la Biblia Porque es que Las Biblias son diferentes Encontramos Como la Biblia De Jerusalén La Biblia Nateroamericana Dios habla hoy Las Sagradas Escrituras La Biblia De Jerusalén El Pueblo de Dios Que es otra Biblia La Vulgata Y otras versiones De la Biblia Y también vamos a hablar Sobre cuál Es la Biblia Más Más Sugerida Para que usted aprenda A estudiar Las Palabras de Dios Porque cada Biblia Es distinta Así que No vamos a comparar Una Biblia De versión De Jerusalén A una De la Latinoamericana Que es distinta Su traducción Cada Biblia Tiene su potencial ¿No? La Biblia Jerusalén Es utilizada Para el estudio De las Sagradas Escrituras Pero eso Lo vamos a abarcar En otro momento Bueno En primer lugar Tenemos que tener en cuenta Algo muy primordial Las Sagradas Escrituras Nos hablan De Jesucristo Toda la historia De la salvación Desde el Nuevo Desde el Antiguo Testamento Al Nuevo Testamento ¿Por qué Es la Sagrada Eucaristina La palabra Única Y sagrada Que habla A través de Jesucristo Recordar Que Dios Se hace manifestar En En nuestra creación Como lo muestra En el libro De Génesis También nos hace La intervención Que hace Dios Para Buscar a personas Y Personas Que Son Honorables Como Abraham Que fue una persona Que Mostró el camino Para iniciar Ese gran proyecto Podemos decir De construir Las doce tribus De Israel Así vemos Que la Sagrada Escritura Nos muestra Todos esos Acontecimientos Tradiciones Que Es muy Memorable Nos muestra Que las personas Así sean Muy cercanas A Dios Cometen errores Y vemos Que Muchos hombres Como Moisés Que cometió un error Porque él no pudo Entrar a la tierra Prometida Otro también Que cometió Muchos errores Fue En el Nuevo Testamento Recordando al apóstol San Pablo Que fue un perseguidor Recordando también Muchas personas Que cometieron errores Que se levantaron Como fueron los casos De Pueblo de Dios Cuando Perdió Durante muchas batallas Con Ese pueblo Malvado Que fue El pueblo De los Filisteos Recordamos Que hubieron Trufos Pero también Hubieron derrotas También hubieron Buenos reyes Como el rey David Salomón Otros que afectaron Al pueblo de Dios Que estaremos Embarcando Constantemente Recordar siempre Que la palabra De Dios Nos muestra Esa espiritualidad Esa entrega De cada uno De nosotros Para ver Como nos acercamos Y como buscamos La manera De cambiar Porque es que Eso es lo que trata La palabra De Dios Acercarnos A la manera De cómo Cambiar Y eso es lo que Se traduce Como el canon De las escrituras Vamos a hablar Sobre el canon De las escrituras De la palabra De Dios De la Biblia Recordando siempre Que la Biblia No es un libro Es uno Entre varios Porque encontramos Esa división De 46 libros Aparte Y también Encontramos Que En el Nuevo Testamento Hay otros 27 libros Que cada libro Fue escrito En diferente época En diferente Situación Y nos muestra Cómo El pueblo De Dios Supera Esa dificultad O cómo Se levanta O a veces Cae En la desgracia De ese castigo Que Dios No quería Pero el mismo Pueblo Conjuscó La manera De hacerse daño Entonces El canon De las escrituras Bueno La tradición Apostólica Dice En la iglesia Que los escritos Constituyen Una lista De libros Santos Esa lista Integrada Se llama El canon De las escrituras Corresponden Con los 46 Escritos Que hemos mencionado Anteriormente En el antiguo Testamento Que se encuentran En 27 libros De Dios En el antiguo Testamento Encontramos Como es el libro De Génesis Éxodo Levítico Número De Deuteronomio Pues jueces José Perdón Jueces Ruth Los libros De Samuel Que es el primero Y segundo De los reyes También El primero Y segundo De las crónicas Edras Neemías Tobías Julín Esther Los dos libros De los macabeos Job Los salmos Los proverbios Eclesiastes El cantar De los cantares La sabiduría El eclesiastes Isaías Jeremías Lamentaciones Barul Ezequiel Daniel Oseas Joel Amós Abdias Jonás Miqueas Nabú Jabú Sofías De esos son Del Antiguo Testamento Son los libros Más principales Que hemos escuchado Todos estos libros Conforman El libro Del Antiguo Testamento Entre el nuevo Encontramos unos Que son 27 Vamos a recordarlos El Evangelio De San Mateo San Marcos San Lucas San Juan Hechos de los aportes Las cartas De San Pablo Que son Los romanos La primera Y segunda Carta de los corintios A los gálatas A los efecios Filipenses Los colosenses La primera Y segunda De colosenses De telosenses Primera y segunda De Timoteo A Tito A Filemón La carta A los hebreos La carta De Santiago La primera Y segunda Carta De Pedro Las tres cartas De San Juan La carta De Judas Y el apocalipsis Que eso constituye Los 27 libros Del nuevo testamento Así que vemos Cómo se constituyen Estos Siempre tenemos Que tener en cuenta Que hay muchas diferencias ¿No? En el antiguo Nos muestra La antigua alianza Que se escribió En el monte Sinaés Quien fue el intermediario En esa época Monsés En el nuevo testamento Encontramos La muerte De nuestro Señor Cristo Cuando Jesús Murió en la cruz Ahí empezó La nueva alianza Bueno En el antiguo testamento Encontramos Vamos a hablar Un poco Del antiguo testamento El antiguo testamento Se hace una parte De las sagradas escrituras De la que No se puede Percibir Sus libros Son libros Divinamente inspirados Que Nos muestran La espiritualidad La conversión Y valores Permanentes Por la que La antigua alianza Que hemos dicho No se ha sido Revocada En efecto Al fin Principal De la economía Antigua Era preparar La venida De Jesucristo Como lo hablaba San Padro Como una sirvienta Que va Corrigiendo al niño Y cuando llega Al colegio Ya no manda La sirvienta Sino manda El maestro Así es El antiguo testamento Preparar Esa venida De Cristo El redentor La unircibilidad Aunque contiene Elementos imperfectos Y que pasajeros Los libros Del antiguo testamento Dan testimonio De toda la divina Pedagogía Del amor Y sacrificio De esas personas Que contienen La subribilidad Sobre Dios Y una subribilidad Salvadora Acerca De los hombres Que encierran Los tesoros Mediante la oración Y esconden El ministerio Que muchas veces Se perdió En esos pueblos Que perdieron Y se arrastraron Por ese mundo pagano En esa época Como es el caso Que vemos En los libros De los jueces Que muchas veces El pueblo Se alejaba Y Dios Mandaba el castigo Y perdían Frente a los Tribus De Canadá Así que Los cristianos Veneramos El antiguo testamento Como verdadera Palabra de Dios La iglesia No ha rechazado El antiguo testamento Siempre Está Acompañada De cada Eucaristía Siempre El antiguo testamento Siempre se lee Porque Él nos muestra La historia pasada Como el pueblo De Dios Se acercaba A Dios O muchas veces Como caía Pero fue un proceso Largo Que Dios Fue perfeccionando Y cuando envió A Jesús Al Mesías Restauró La plenitud De esa ley Que estaba Imperfecta Así que Si tenemos Bien claro La palabra De Dios Es muy hermosa Recordando Que el antiguo testamento Siempre es primordial Siempre debemos Recordar nuestra historia De donde venimos De donde se originó Donde Fueron Esos grandes líderes Esos líderes Que siempre estuvieron Acercándose a Dios Manifestando su amor Su integridad También cometían errores Igual que nosotros Pero siempre Viendo La palabra de Dios Y siempre ellos Encaminándose Mediante las palabras De Dios Que se manifestó En sus tribus Siempre fue Acercándolos A ellos Por eso la palabra De Dios Es única Auténtica Eso es en el reflejo Del antiguo testamento Ahora vamos a ver El nuevo testamento ¿Qué nos enseña El nuevo testamento? Porque eso es Muy primordial No hay que olvidarnos Del nuevo testamento Hay que también Hablar del nuevo testamento Que es la segunda parte De las salidas Escrituras Así que Recordemos que El nuevo testamento Costa de 27 libros Donde encontramos La historia de Jesús Entonces La palabra De Dios Que es fuerza De Dios Para la salvación Del que cree Se encuentra En la disciplina De su fuerza Y privilegiedad En el nuevo testamento Esto es Es que Todos nos Ofrece la verdadera Definición Y revelación divina Mediante Jesús Que hemos dicho Que es la plenitud La renovación Su objetivo central De Jesús Es el Hijo de Dios Encarnado Sus obras Y sus enseñanzas Su pasión Su glorificación Así como El comienzo De la iglesia Bajo la acción Del Espíritu Santo Los evangelios Son el corazón De todas las escrituras Por ser el testimonio Principal De la vida De la doctrina De la palabra Hecha carne En el Salvador Que es Jesucristo Es el que viene A darle Esa plenitud De esa Preparación Para la nueva Israel La nueva Jerusalén Como dice En el nuevo testamento En las formas De los evangelios Se pueden distinguir Tres etapas La primera La vida La enseñanza De Jesús La iglesia Mantiene firmemente Que los cuatro evangelios Cuya historicidad Afirma Sin vacilar Comunican fielmente Que Jesús Es el Hijo de Dios Viviendo entre los hombres Hizo y enseñó Realmente Para que la salvación De ellos Hasta el día En que se fue Levantado Al cielo Esa es la primera La segunda La tradición Oral Los apóstoles Ciertamente Después de la ascensión Del Señor Predicaron A sus oyentes Lo que le había dicho Obrado Con aquellas Crecidad Y inteligencia De ellos Gozaban Y administrados Por el acontecimiento Glorioso De Cristo Y por la luz Del Espíritu De la verdad Ese es el segundo El tercero Encontramos los evangelios Escritos Los autores sagrados Describieron los cuatro evangelios Escogiendo algunas cosas De muchas Que se transmiten De palabra O por escrito Sintestando Todas las explicaciones Atendidas a la condición De la iglesia Conservando por fin La forma De proclamación De manera que siempre Nos comunicaba La verdad Sincera Acerca de Jesús Esas son las tres Plenitudes Del Nuevo Testamento Que nos muestra Ese acercamiento De Jesús Se hace reconocer Ese Dios Que muchas veces Era justo Pero aquí lo vemos Como Dios Sí, justo Y amoroso Y misericordioso El evangelio Ocupa En la iglesia Un lugar único De ello Da el testimonio De la veneración De lo que rodea La liturgia El atractivo Comparable A ejercer En el tiempo De los santos Nos muestra Toda esa doctrina Todos esos Acontecimientos La unidad Del antiguo Y nuevo testamento La iglesia Ya en los tiempos Apostólicos Y después Constantemente Como lo encontramos En la primera carta De Corintios Capítulo 10 Versículo 6 Al 11 En hebreos Capítulo 10 Versículo del 1 Al 11 Pedro Capítulo 3 Versículo 21 Y después Constantemente En su traición La unidad plena Al divino De los dos testamentos Gracias a la teonología Esta reconoce Las obras De Dios En la antigua Alianza Y perfección De lo que se ha realizado En la plenitud De los tiempos En la persona Del hijo Encarnado Los cristianos Los cristianos Por lo tanto Leen Antiguo testamento A la luz Del Cristo Muerto Y resucitado Esta es la lectura Manifestada En el contenido Del antiguo testamento Ella nos debe Hacer Olvidar Del antiguo testamento Y conservar Su propio valor Relevante En nuestro señor Mismo Y refirmo Por lo tanto La parte Del nuevo testamento Exige ser Leído también A la luz Del antiguo testamento La catequesis Cristiana primitiva Recurrida Constantemente En la primera Carta de corintios Capítulo 5 Versículo 6 Al 8 Y del 10 Del 1 Al 11 Según los viejos Del nuevo testamento Está escondida En el Mientras que En el antiguo Se hace manifestación Del nuevo Así que siempre Están unidos Los dos El antiguo Y el nuevo Que nos muestran Diferentes culturas Diferentes pensamientos Pero siempre Enfacado En Jesucristo En Dios Porque es que Esa es la manifestación De la iglesia católica Porque Si conocemos Que la iglesia católica Viene Y surge La sagrada escritura Sin la sagrada escritura No tendríamos El santo rosario No tendríamos La eucaristía No tendríamos Las palabras Del padre nuestro Porque todo eso Viene de la Biblia Los misterios Todo eso Viene de las sagradas escrituras Sin eso No podríamos Tener un fundamento De fe Reconocer Que es bueno Y que es malo Que es Robar Que es matar Y porque es malo Eso es lo que nos enseña Las sagradas escrituras Eso es lo más importante Porque Eso es el fundamento Los valores Los transmite La Biblia La Biblia Es un libro sagrado Y es algo Que Nos regala la vida Y que nos llena El alma En los momentos De dificultad Porque muchas de esas personas Cuando leemos las sagradas escrituras Y vemos hombres Como Moisés Como Abraham Fueron momentos Que ellos pasaron Difíciles No fueron Libros No fueron Acontecimientos Y por eso Esos libros Quedaron escritos Y para el pueblo De Israel Hoy en día Se siguen leyendo Esos libros ¿Por qué? Porque es que Ahí es donde Nos muestra La fortaleza La dificultad Que tenemos cada día Luchando Por sobrevivir En este mundo Acercándonos A Jesucristo Eso es lo que nos muestra La palabra de Dios Esa palabra Que nos muestra Que Nosotros No somos De este De este mundo Sino que estamos Destinados Para la vida eterna Eso es lo que nos muestra Las sagradas escrituras Porque es que Si tenemos en cuenta De que Dios Se manifiesta A través de nosotros Y que cada día Nos está diciendo Siga hermano Adelante Si cae Levántate Siga adelante No No pierdas Ese camino Recordando siempre Eso que Nos muestra En las sagradas escrituras Eso que Dios está en todas partes Porque Dios Creó todo Hermanos Es que eso Es lo primordial Siempre fijarnos En las enseñanzas De Jesucristo Dios Siempre se hace Manifestar Entre nosotros Y Eso es lo que Más me maravilliza La palabra de Dios Que Cada día Nos acerquemos Más a ella Y no tanto Alejarnos Sino Más bien Unirnos Hoy en día Tenemos muchas dificultades Por la cuestión De que Las sagradas escrituras Son muy pocas leídas Eso si Efectivamente Son mal Interpretadas Porque Muchas veces Interpretamos A la Biblia A nuestra manera Sacando a la iglesia Católica Como hacen los hermanos Testantes Que eso No estoy de acuerdo Porque Ellos antes Tienen que Agradecer A la iglesia Católica Porque fue la única Que tradujo Los libros Es ya Fue la única Que sacó La primera Biblia Que se llamó Vulgata Esa es la Biblia Que salió La primera Biblia Fue la Vulgata Que fue De San Jerónimo La tradujo Porque estaba en varios idiomas Había muchos canons Que eso lo vamos a estar hablando En otro momento Vamos A ver que La palabra de Dios Nos muestra El camino Que también nos puede mostrar La palabra de Dios Nos puede manifestar Varias maneras Las costumbres De esa época En la época Del Antiguo Testamento A la época Del Nuevo Testamento Que es en la época De Jesucristo Las costumbres Cambiaron También vemos otra La segunda Que es La parte histórica La parte En que Un rey Como David Murió Y que después Siguió Salomón Y que después Hubieron aquellos problemas Eso nos muestra La Biblia Tercero La manera De vivirla Esa es otra manera Que se interpreta En las edades Escrituras Que debemos Meditar En que tengo Que cambiar Es que Eso es lo que Se tiene que utilizar La palabra de Dios Leyendo la palabra ¿Qué es lo que Me está diciendo De su forma De esta palabra ¿Qué es lo que Tengo que cambiar? Eso es lo que Nos muestra La palabra de Dios La palabra de Dios No es para atacarnos No es para meter miedo No es para asustarnos No es para ponerle Mística Sino la palabra de Dios Es para eso Para saber Vivir nuestra vida Cambiar Nuestra el futuro Cambiar nuestra forma De actuar Porque muchas veces Actuamos mal Vemos como cometemos errores Igual que el pueblo De Dios Adorar a un becerro Eso no debe ser así Si nosotros caemos Tenemos que cambiar No seguir en las mismas Cambiamos nuestros errores Pero lo que si nos enseña La palabra de Dios Es que Así como caemos Nos levantamos Tenemos que seguir Luchando nuestra vida Porque es que Si seguimos en las mismas No está siendo Viva la palabra Vamos muchas veces A reuniones A oración Pero no cambiamos Nuestra mentalidad Esa es la tristeza Que da Muchas veces También da tristeza Que el católico Le dé más importancia A las oraciones A otros textos Como historias de santos No estoy en contra De eso Lo que si estoy en contra Es que la palabra de Dios No la estamos leyendo Mi querido hermano No estamos leyendo La palabra de Dios Nos quedamos en catecismo Nos quedamos en En novenas Nos quedamos en Oraciones bonitas Hay muchísimas oraciones bonitas Y la palabra de Dios ¿Qué? ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Vamos a morirnos Sin leernos La palabra de Dios? Esa fue la primera Que salió Antes que el rosario Hermanos Antes de que se fundamentara La Biblia La Santa Misa La primera que salió Y que se divulgó Fue las Sagradas Escrituras Tantos sacerdotes Predican la palabra de Dios Y muchos de sus fieles No les entra por uno Y les sale por la otra ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos un país mejor? ¿Queremos tener Cambiarnos A nuestros hijos Cambiar a nuestros vecinos Pero si no Cambiamos nosotros ¿Qué estamos haciendo? Nuestros hijos No nos van a creer Por meras palabras Nuestros hijos Nos van a creer Por nuestras acciones Porque ¿Qué saca Una persona A ir a la misa A escuchar la palabra De Dios O leer las sagradas Escrituras Y siguen la misma Haciendo un ladrón Haciendo Un matarifes Un violador ¿Qué saca con eso? No saca nada La palabra de Dios Es para eso Para convertirnos No para leer un texto Como leer un libro De filosofía No La palabra de Dios Es más allá de eso No hay que Dejarnos arrastrar Por esas actitudes Actitudes negativas Mire, yo muchas veces He visto Que Todo el mundo Habla de la palabra De Dios Sí Pero hablan Cosas Garrafales Hablando De que El mundo Se va a acabar Que El anticristo Que El falso papa Que Nos recibe En la comunidad En la mano Y todo eso Nos pasa ¿Por qué? Porque muchas veces No conocemos Primero La sagrada escritura No las de Porque lo que le estamos Diciendo Cada carta Conocí la carta De san pablo En los que nos dicen Se nos habla De una cosa El apocalipsis Nos dice otra ¿Sí? Y el autor Que escribió La carta De san pablo Es distinto Al autor Que escribió La carta De san juan Que es el apocalipsis San juan Dice una manera Y san pablo Dice otra En génesis Dice una cosa Y en mateo Dice otra ¿Sí? Porque Esas son las dificultades Si hacemos un revueltijo Cogiendo capítulo Versículo allá Que es lo que hace Satanás Porque Eso es lo que hace El demonio Vamos a leer Un texto bíblico Que está En el evangelio Según San mateo Y Eso es lo que yo quiero Que ustedes Pongan a analizar Vamos a leer Que es lo que está pasando Esto lo que está pasando Hoy en día ¿Por qué? Porque muchas veces Hay personas Que Supuestamente La saben mucho Pero lo que hacen Es manipular La palabra de Dios Entonces Vamos a escoger Nuestra biblia La biblia Constituye El número grande Es el capítulo Y los números pequeños Los versículos Entonces Vamos a buscar Mateo capítulo 4 Versículo 1 ¿Listo? Mateo capítulo 4 Versículo 1 Vamos a leer Lo siguiente De la versión De la biblia De Jerusalén Es la que vamos a utilizar Hoy para estudiar Este hermoso texto Entonces Jesús fue llevado Por el espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después de haber Hacer un ayuno De cuarenta días Y cuarenta noches Al fin sintió hambre Y acercándose El tentador Le dijo Si eres el hijo de Dios Y estas piedras Se conviertan en panes Más Él respondió Está escrito No solo del pan Vive el hombre Sino toda palabra Que sale de la boca Entonces el diablo Entonces el diablo Lo llevó consigo A la ciudad Santa Le pone Sobre el alero Del templo Y le dice Si eres hijo de Dios Tírate Abajo Porque está escrito Y sus ángeles Se encomendarán Y en sus manos No te llevarán Para que no tropieces Tu pie En alguna piedra Jesús dijo También está escrito No tentarás Al señor tuyo Todavía Le lleva consigo El diablo A un monte Muy alto Y le muestra Todos los reinos Del mundo Y su gloria Y le dice Todo esto Te lo daré Si te postras Y me adoras Dice el señor Jesús Apártate de mi Satanás Porque está escrito Al señor tu Dios Adorarás Y solo a él Lo darás Entonces el diablo Lo deja Y ahí Que se acercaron Unos ángeles A servirles Palabra de Dios Gloria a ti Señor Entonces Vamos a ver Dos características El Espíritu Santo Vemos que Jesús lo motivó El Espíritu Santo Para ir al desierto El Espíritu Santo Siempre es primordial Para leer Las Sagradas Escrituras Ese es el primer punto Que vamos a destacar Aquí en esta textura El Espíritu Santo Hay que pedirlo Hay muchas oraciones Tenemos la oración Del Papa Tenemos libros de oración No importa Lo importante Es que debemos Que pedir El Espíritu Santo Hay muchísimas oraciones ¿Sí? Me puedo decirle A usted Muchísimas Pero lo más importante Es que tengamos que hacer Una oración Al Espíritu Santo Para acercarnos A esa palabra Bueno Es el primer El Espíritu Santo Nos revela La palabra de Dios Ahora Siguiente Aparece La tentación La tentación Busca un objetivo Y es Debilitarnos Si no estamos Si no estamos llenos Del Espíritu Santo O no estamos Haciendo sacrificio O ayuno Nos derrotan El demonio Busca la parte Más débil Y en este caso En esta escritura Busco la parte Más débil Que fue La escritura El hambre Porque Jesús Sentió hambre Y el desierto Porque se sintió En esa soledad Esas son las tres tentaciones Que tenemos que enfrentarnos Y eso es lo que Nos muestra En este texto Hermoso Bíblico Ahora Sigamos Vemos eso Después Aparece Satanás Y ataca ¿Con qué? Con la escritura Diciéndole Si eres el hijo De Dios Dile a estas piedras Conviértase En panes Porque eso está En la escritura Entonces Vemos que El demonio Ataca a Jesucristo Con la misma Palabra De Dios Mire hermano Hoy hay muchísimas Personas Que interpretan La Biblia De maneras Distintas Diferentes Y que muchas veces Uno los escucha Hablar ¿Si? Y uno queda Conjuntido Pero yo ¿A quién le creo? ¿Si? Ese es el problema De los católicos Que muchas veces No creen En la iglesia católica Fueron bautizados Y no creen En la iglesia Se pueden escuchar Personas Que no son De la iglesia Que supuestamente Son de la iglesia Que se hacen Manifestar Que son Es grandes Estudiosos Y filósofos Y que se hacen Ver que eso Si tienen Estudio ¿Si? Y que atacan Al papa Que atacan Con los ministerios De la iglesia A los sacerdotes ¿Si? Ponen mística Y eso no es así Hermano Porque miren La palabra De Dios Es muy rica Muy buena Y si la leemos Dentro de la iglesia católica Es muy bien Pero hay muchas personas Que están utilizando Así como satanás Escogió la sagrada escritura Para atacar A la iglesia católica Así como está Haciendo satanás Porque usted cree Que el demonio Busca de cualquier manera No solamente Con tentaciones Hermano Con la cerveza Que con la drogadicción Que Otras Pecados Mortales Gravísimos Si el demonio Utiliza eso Pero también puede utilizar La palabra de Dios Para sacarlo Atacar Para dañarle su fe Porque es que eso Lo que quiere el demonio Destruirnos hermano Eso es lo que quiere Y si no nos acercamos A la doctrina De la iglesia católica Y nos ponemos A escuchar A otras personas Como los hermanos Separados Por ejemplo Eso está muy grave Porque Ellos interpretan La palabra de Biblia De muchas maneras Pero si conocemos Las sagradas escrituras Y conocemos El ministerio De la iglesia Y buscamos ayuda Completamente Al sacerdote ¿Sí? O alguien que esté Preparado Ahorita hay muchísimos Cursos bíblicos hermano Las arquitectes Están preparando muchísimo Los seminarios también Eso que vengan A decirnos Que no Que la iglesia católica Nunca ha enseñado La palabra de Dios Que si Han habido Errores Hay sacerdotes Que muchas veces Me permito decir Que muchas veces Ni tocan el evangelio Eso es triste Pero es la Oportunidad De que cada católico Por su propia cuenta Se acerque A la palabra de Dios Para que aprenda Así como Jesús Jesús aprendió Él sabía Las escrituras Porque era Dios Y él no se dejó Engañar Porque hubieron Muchos ataques El demonio lo atacó Aquí Los fariseos También conocían Las escrituras ¿Sí? Así que vemos Que si usted Se acerca A la palabra De Dios Y se vuelve Un estudioso De la palabra De Dios Y lo une Con las oraciones Y con todo el ministerio De la iglesia católica Yo le digo Que usted No lo van A quitar su fe No le van a destruir La fe Porque tiene fundamento En la Sagrada Escritura Tiene la oración Primordial Y los ministerios De la iglesia católica Eso es lo más hermoso Que tenemos nosotros Como católicos Pero muchas veces Nosotros los católicos No tenemos sentido De pertenencia Eso es lo triste Porque muchas veces No nos alejamos Y que no No es lo mío Que no Yo palabra Yo no entiendo Esto Yo leo la palabra Y Y No, no la entiendo Y ya Tu Y la leo En vez y cuando Y ya No porque Me siento de pertenencia No me siento de pertenencia Y muchas veces Hay personas Que conozco En mi caso A muchas personas Que si leen La palabra de Dios Pero peor No la entienden Y buscan personas Por allá De internet O otras personas Que no tienen ni idea Ni tienen ni estudio Y dicen que no Que ya estamos En los fines de los tiempos Que la escritura dice Que los 104,4 mil Y todas esas cuestiones Y revuelven un revueltijo Y estamos equivocados Estamos muy mal Entonces Eso es lo que miren Miren lo que nos enseña Hoy la palabra de Dios El demonio Conoce las escrituras Miren cuántas veces Cometemos Muchísimos errores Dejando O sea Que llegue una persona Y nos enseñe Que Que el anticristo Es el papa Que Que no recen Porque eso no es No 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 es bueno Para usted Eso es mentira Eso es engaño A los sacerdotes Todo es Usted está comiendo Esto carne De Cerdos Eso está prohibido Por la Biblia Nos atacan con eso Y nosotros No conocemos La palabra de Dios Por eso Tenemos que Acercarnos Cada día más A la palabra Mire Yo me pongo Muchas veces A pensar Cuántas veces Tenemos Mucha riqueza Tenemos muchas versiones De la Biblia Pero No la leemos Y eso es lo más triste Para mí como católico A mí me gusta mucho La palabra de Dios Cuando yo voy a la Sagrada Eucaristía Siempre me gusta Poner atención A la primera lectura Al salmo Y Al evangelio Pero muchas veces Me da tristeza Porque muchas veces Hay sacerdotes No me gusta hablar más De los sacerdotes Pero Hay tristemente Hay sacerdotes Que no toca La palabra de Dios Hay unos que sí Que me dejan Con la boca abierta Wow Esto no conocía ¿Por qué? Porque cada día Tenemos que ir a Pero muchas veces Lo que les digo Hay también Que hay comunidades O hay Personas que me dicen Al padre Al párroco Oiga No tu cuero evangelio ¿Qué pasa? Yo quería conocer más De la palabra de Dios Porque yo quiero salir De la ignorancia Quiero conocerme Acercarme más a Jesucristo Por medio de esa palabra Pero no Nos alejamos Así que ¿Qué estamos haciendo hermano? Usted va a esperar Toda la vida Que se muere Y no conozca Esos hermosos libros A mí me gustan los libros A mí me gusta leer En los libros De la Sagrada Escritura Esa historia De Judí De mujeres grandísimas Que yo digo Guau Eso es espectacular Así como vieron Le dan mucha popularidad A Danila ¿Por qué no le dan popularidad A Esther? A una hermosa mujer Que hizo oración Que liberó su pueblo Que luchó Como Ruth Que liberó al pueblo De Olofernes Que le dan cuenta En el libro de Judí Esos son historias Muy espectaculares En el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento Tenemos el caso De la Virgen María Tenemos el Antiguo También el caso De Del 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 Ángel San Rafael Los Arcángeles Ahí los encontramos Y tenemos mucha riqueza Lo que pasa es que no No leemos las Sagradas Escrituras Eso es muy triste Porque Para mí Que Me gusta hablar En vez de cuando Con personas Con confianza Hablar de la palabra De Dios Y decirles Esa riqueza Es una belleza Cada autor Se inspiró Y nos dejó Algo Muy hermoso Y la iglesia católica Dijo Estos son los libros De ella Como vamos a estar hablando En otra próxima ocasión Sobre la historia De los canons De los judíos Es diferente Al canons De los cristianos Que después De la iglesia católica Se bajaron Estos son los libros Aprobados Por la iglesia católica Después Salió Martín Lutero Que lo vamos a hablar más En otra ocasión Es la riqueza Y después Conocer cada libro Es importantísimo Es el libro De Génesis Es espectacular Es hermoso Y ver Cómo Dios siempre En su vida Se ha manifestado En la escritura Si usted se pone A leer Las Sagradas Escrituras Como lo que le dimos hoy Que Dios Daba a conocer Mire La Biblia dice esto El demonio Le decía Pero mire Es que la escritura Dice esto Y usted Le contesta Con la misma palabra De Dios El demonio ¿Qué hace? Ya después dice No No lo pude No lo pude Quitar su fe No lo pude destruir Y se va Se va porque Se da cuenta De que Jesucristo Como dice en el texto Jesucristo Conocía perfectamente Las estrategias Antes Que viniera A atacarlo Él ya sabía Qué responderle Eso es lo más espectacular Él le decía Capítulo tal Versículo tal El demonio Y Jesús le contestaba Pero la escritura dice En tal capítulo tal Versículo tal Le contestaba Así que no lo dejó por él Es como Yo lo comparo Con un fuego De ajedrez El ajedrez Casi similar A la Biblia Para mí El oponente Ya sabe El movimiento Que va a hacer El otro Eso es lo que Tenemos que hacer Con las escrituras Cuando a ustedes Se encuentren Con un hermano Separado O con una persona Tienen que contestarles Con la misma manera Y esa persona Que lo está escuchando Va a tener Dos actitudes La primera Se va a sorprender Dice Hermano ¿Cómo sabe usted Mucho? Y la segunda Usted también Lo puede convertir A él ¿Sí? O También se puede alejar También podría ser Otra posibilidad Que se aleje Pero es lo que Mostra Usted tenga Una fe Y que no se Converse De nadie Y eso Hoy en día Mire la dificultad Que tenemos A nivel mundial Es que Las personas Todo el mundo Habla Pero las acciones No se ven No se ven Por ningún Lado Así que Los invito Mis queridos Hermanos A que se acerquen Más a la palabra De Dios Y eso es lo que Tenemos que tener En claro Cada uno de nosotros Si nos acercamos Cada día más A la palabra De Dios Vamos a ir creciendo Cada día más Y es que Eso es lo que Me gusta mucho Que Dios Se acerque A nosotros Y por medio De la palabra Nos habla Que Él murió Y que nosotros También muriremos Algún día Y que Él Desde que Murió Dejó ese hermoso Recuerdo De muchas acciones Que Él hizo Cosas buenas Que Él hizo Cosas buenas Y mire Cada uno de nosotros Como personas Tenemos que dejar Una historia buena Un reflejo Grande ¿Si? Dios Trataba a las personas Con esa ternura Y con ese amor Y Vemos que Que muchas veces Es lo que nos pasa Como las personas Y no te logramos A la otra persona No amamos No le decimos Muchas veces Ni te quiero Te amo Y vemos que Jesucristo Fue bondadoso Con esas personas Y nos enseñó Que Amar Amarnos A nosotros mismos Es lo primordial Para después amar A los demás Porque Si no nos amamos A nosotros mismos No vamos a amar A los demás Y eso La Escritura Nos muestra Que la manera De cómo amarnos Cómo corregirnos Con fraternidad No con rabia No con insultos Como hacemos hoy en día ¿Si? No atacándonos No, eso no Compartir Con la otra persona Sentir ese amor ¿Si? Acercarse con ella Tanto hombres Como mujeres Eso es lo que tenemos Que hacer Mis queridos hermanos Acercarnos Ser responsables Cada uno de nosotros ¿Si? Porque es que eso También nos enseña Jesús Toda su responsabilidad Les dijo A los apóstoles Me voy Pero los voy a enviar Al Espíritu Santo Y lo envió Esa es la responsabilidad Jesús también nos enseña A ser responsables ¿Si? Y en el bautismo Somos responsables Nosotros también De iniciar El evangelio De Dios La palabra De Dios Porque somos Sacerdotes Profetas Y reyes En el bautismo Y tenemos ese deber De anunciar La palabra De Dios En todas partes Ya sea en la universidad Ya sea en el colegio Ya sea en todas partes Cuando tengamos Ocasiones Tendremos que hablar De esa persona De Dios Saber acertar Hablar de ella Porque Todo el mundo Pasamos momentos De dificultad Y es que eso Es lo que nos muestra Y con esto Nos muestra Algo muy primordial La palabra de Dios Es el centro De la vida De cada uno de nosotros Y tenemos que acercarnos Cada día más A ella ¿Si? Así que Hermano Creo Que para mí Yo creo que le dejo Una enseñanza La enseñanza más primordial Es Lea Lea la Sagrada Escritura Si no la entiende Busque ayuda Sacerdotes Seminaristas Hay muchísimo Busque ayuda Para que se acerque Más a la palabra De Dios Cuando no entienda Y siempre Aprenda A conocer su Biblia Porque eso es lo que vamos a hablar En otra ocasión Muy pronto Vamos a hablar Sobre la historia Del canon bíblico La versión De los judíos El canon de los judíos Vamos a conocer Toda esa historia De la Sagrada Padre De las Sagradas Escrituras La palabra de Dios También vamos a hablar Lo que les había dicho Anteriormente Vamos a hablar Sobre las versiones Después que conozcamos La historia De la palabra de Dios Y la conozcamos Y aprendamos Cómo manejarla Como vemos En el texto Que leímos Que Jesús Conocía la palabra de Dios Y cuando usted Aprende A ser autónomo Y responder Y conocer Todos esos Fundamentos De la iglesia Cada libro Cada riqueza Que tiene el libro Usted va a aprovechar Más Va a amar Más La palabra de Dios Y cuando conozca eso Va a buscar Qué versión De la Biblia Le gusta a usted más No, que a mí me gusta La versión Dios habla hoy A mí me gusta La versión Latinoamericana La de Jerusalén Entonces Usted puede escoger Cual Biblia Escoger Porque eso es Lo que vamos a hablar Cual va a ser La Biblia buena Para estudiar Cual va a ser La Biblia para Para hacer reflexiones De mi vida Entonces Eso es lo que vamos A ir conociendo Poco a poco Mis queridos hermanos Les doy gracias a Dios Porque ustedes Me han dejado Permitir llegar A sus casas Sus hogares A su jornada de trabajo Donde estén Y siempre recordarles La vida Importante En nuestra vida Como católico Es la palabra de Dios Acercarnos de ella Y cuando aprendemos A conocer a Jesucristo Nuestra vida Va a cambiar totalmente Cada día Vamos a ser mejores personas Eso es lo primordial Que nos deja Nuestro Señor Jesucristo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo Que busca y construye Su liberación Y es la palabra del pueblo Que busca y construye Su liberación La Biblia es la palabra del pueblo La Biblia es candil que ilumina En medio de la oscuridad Y es la palabra que guía A toda la comunidad La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo Que busca y construye Su liberación Y es la palabra del pueblo Que busca y construye Su liberación La Biblia es la palabra del pueblo La Biblia es como nuestra cuma Con ella hay que echar a podar Toditas las amarguras Que hay en nuestra realidad La Biblia es la palabra de vida La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo Que busca y construye Su liberación Y es la palabra del pueblo Que busca y construye Su liberación La Biblia es como la lluvia Que hace crecer nuestras milpas Que hace crecer las semillas Del amor y la alegría La Biblia es como las tortillas Que hacemos en el comal Porque es para compartirla En calor de fraternidad La Biblia es palabra de vida La Biblia es palabra de Dios Es la palabra del pueblo Que busca y construye Su liberación Es la palabra del pueblo Que busca y construye Su liberación